Creo que no tiene salida Sigue luteando, es increíble Estoy peleando con un bichito Uuuuh, esperate, esperate Casi se muere dos o tres veces Es una locura Es increíble Es increíble Lo mal que le timé al golpe es increíble Aparte, eh Te digo que hay varias acá que en un segundo se mueren En un microsegundo se mueren Ay no se la puse Ay no se la puse Dame un campfire Dame un campfire Dame un campfire Se metió a la habitación que no tiene salida ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué abajo está haciendo? Mira a la derecha cuando entres ahí Chicho, creo que no tiene salida ¡Abrí esa puerta! ¡Abrí esa puerta! ¡Abrí esa puerta hasta 6! ¡Ya tengo perfectamente acomodado en mi inventario! Esperá, ahí voy O si tiene salida Tiene salida, sí Ah, ok, entonces fue para la derecha Tomá, Mane, mirá Tengo una Chris Vector que me lo vas a agradecer Sí, Chris Vector, me siento con curación, mira como estoy Me viene un fighter Curación, 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 curación Curación, 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 rata Dame el... ¿No tenés el campfire? Sí, pero... ¿Vos te parece ponerlo acá que están...? Sí, sí, yo me voy a otro lado, me cerró la puerta Está re cagado, enfrente hay uno, ¿no? Lo pongo yo boludo, yo lo pongo rapísimo Bueno, bueno, dale Aganaste la Chris, está buenísimo Sí, sí, está buenísimo, está buenísimo Sí, espera, espera Chicho No puedo ayudarte, mira mi vida, ahí está yendo rata, ahí está yendo rata No, me tiraron una bola, me morí No, mirá vos, ¿de dónde salió? De atrás, un mago en frente, cogero Ni lo escuché Ay, Dios El rock es 3000 kills Un gameplay tremendo